Ya hemos regresado a este corte de comercial para continuar con un reportaje súper chévere en este maravilloso programa que es sobre teatro, como lo que vive un actor detrás de escena antes de salir a escena. Sí, porque la preparación que debe tener una persona antes de salir a transmitir todo ese conocimiento, a poder como encarnar en ese personaje, es algo muy teso. Es como una preparación que deben de seguir todas estas personas que realizan el teatro para poder que se vea bien. Sí, no solo es un momentico, es un proceso de varios meses mientras ensayan, mientras y aprenden todo lo que se deben de aprender. La verdad es un proceso súper largo, pero es súper bonito como poder interpretar a otras personas. Lo digo porque estuvimos nosotros esta semana, que es el Festival de Teatro Actuando, y fue una experiencia maravillosa, pero entonces vamos a ver cómo es que se prepara un actor. El corazón acelerado, las cosquillas en el estómago, Los nervios, las manos temblorosas, los ojos llorosos, risas, lágrimas, infinidad de emociones se juntan antes de salir a escena. Los aplausos, la música, el telón, susurros de gente expectante esperando por ver, escuchar y sentir. El actor, antes de salir a escena, deja de ser quien es para convertirse en una persona que jamás habría imaginado haber sido. En realidad una obra nunca está lista, entonces se puede uno demorar como seis meses y eso nunca está listo. Las obras que se presentaron en el Festival aproximadamente se están trabajando desde mayo, y se hacen lecturas y se busca investigación y se organiza por acá y se entrega el reparto, y los pelados se tienen que aprender el texto. Y bueno, son 50 mil variables, pero uno se da cuenta en el momento que la presenta que el tiempo nunca es suficiente. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera. Federico García Lorca La gente debería evaluar, pues a la hora de mirar teatro debería dedicarse al disfrute, más que a la crítica como tal, porque siempre hay algo que falta. O sea, yo creo que de los trabajos que yo he dirigido no he tenido nunca la obra perfecta. Bueno, un actor debe tener previo, muy previo a la obra, debe tener un cuerpo dispuesto, una voz dispuesta, una construcción del personaje muy buena, claridad sobre la obra y absoluto manejo, listo. Ya el día de la presentación, el actor debe tener el cuerpo súper enérgico para la obra, así sea que se vaya a quedar parado toda la obra, pero el cuerpo tiene que tener como toda la energía dispuesta por el desarrollo del espectáculo. Y la voz, la voz creo que es la herramienta primordial ahí, como en comunicación también con el cuerpo. El teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, tanto como la vida. Arthur Miller Un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento sistemáticamente, ampliar su personalidad. Nunca debe desesperar ni olvidar este propósito fundamental, amar su arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo. Constantin Stanislavski Estar en comunión con los otros compañeros es muy complicado cuando se entra con discordia, así es, entonces también es importante como un circulito de energía, como que todos estemos jalando para el mismo lado. Hacer reír, llorar y reír nuevamente. La gente va al teatro para realizar un ejercicio emocional y no para recibir una prédica. Mary Pickford Yo soy de vestuarios blancos, negros y simples. Si por mí fuera sacaría a todos los actores desnudos, pues es como que el actor entra a comunicarse con el espectador, hablarle directamente al espectador, que el espectador logre identificarse en la obra que está viendo y que no se distraiga con cosas que para mí son triviales. Ay, no, esta obra, el vestuario. A mí me dolería mucho que hablaran de una obra mía por el vestuario o ese tipo de cosas, porque creo que lo que deben hablar es de los actores. ¿Qué hacer con el teatro? Mi respuesta, si tengo que traducirla en palabras, es la siguiente. Una isla flotante, una isla de libertad. Irrisoria, porque es un grano de arena en el torbellino de la historia y no cambia el mundo, pero es sacra, porque nos cambia a nosotros. Eugenio Barba Igual, o sea, esto estoy hablando de mi gusto. Si en el proceso los actores dicen, Prope, no, nos queremos maquillar y hacernos una flor aquí en la frente, y yo veo que eso no afecta como mucho el desarrollo de la obra y va con el lenguaje, pues yo le digo, acá no, esto es que flore en la frente, bien. Apoyo mucho el proceso creativo de los pelados también. El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Artur Miller El teatro debe darnos todo cuanto pueda encontrarse en el amor, en el crimen y en la guerra, o en la locura si quiere recobrar su necesidad. Antonín Artaú El teatro No, 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 no. A mí me parece muy genial como que todas las personas vean toda esta preparación que debe tener los actores antes de salir a escena porque es algo muy teso la verdad, yo admiro esto. Pues yo creo que también me pongo en esa posición porque también hago parte como de teatro y es algo, es una preparación que uno debe tener con mucho tiempo de anticipación, es algo muy teso, es algo muy teso la verdad. Además no solamente de salir a hablar y ya me voy a decir lo que me aprendí sino que es ser otra persona, en ese momento no sos vos sino que es otra persona y eso hace que todo sea como aún más bonito. Entonces sí la verdad es que es como valorar más el trabajo del actor, la invitación a respetar cuando vayan a ver una obra de teatro, a hacer silencio, a no grabar, a tener el celular en silencio. Entonces es como todo ese tipo de invitaciones como por respeto a todo ese trabajo que hay detrás de un actor. Así es pero bueno ya con esto hemos finalizado nuestro programa, espero que haya sido totalmente de su agrado y que la hayan pasado muy bien todos. Así es chicos, nos vemos dentro de ocho días con más Mundo Joven. ¡Chao!